Que si Messi había pateado una playera, ¿se acuerdan? De la selección mexicana. Ahí están donde están los vestidores y la patea. Bueno, pues a raíz de todo esto, empezaron las redes sociales a volcarse en contra de él. Se volvieron locas las redes sociales, maldiciéndolo y no sé qué tantas cosas. El que enredó todo fue el Canelo. Bueno, pues el Canelo Álvarez también se subió a este barquito y esto fue lo que puso. Pues el Canelo Álvarez dice disculpa con Messi y con toda la gente de Argentina por los comentarios que hizo. ¿Por qué? Porque se calentó, señoras y señores, el Canelo Álvarez y puso que ni se lo topara. Vea usted, estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar sobre los argentinos y sobre Leonel Messi. Se disculpa, porque así se expresó diciendo que se lo llegaba a topar. Que le iba a agarrar a la casa. Sí, se calentó. Se calentó por el momento, ¿no? Es la pasión del fútbol, eso es lo que provoca. Pero bueno, esto fue lo que publicó mi querido Canelo Álvarez. Estos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar, por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. Pero Messi también respondió a todo este asunto. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Sí, la verdad que, bueno, igual ahí vi que él salió a... Pero creo que no... Fue un malentendido, que me conoce y sabe que nunca falto respeto a nadie, que es parte de un vestuario lo que pasa después de un partido, dejar la camiseta ahí y no... Rayma, es más, ni tengo que pedir perdón porque creo que no le falte respeto... Es correcto. ...ni a la gente de México, ni a la camiseta, ni a nadie. Pero bueno, ya... Mira, es bien sencillo. Messi siempre se ha caracterizado por ser una persona que se dedica a jugar fútbol. Nunca anda en polémica ni en chisme, Luis Roberto. Claro, contexto, señora. Si usted se pregunta, ¿qué hacía una playera de la selección mexicana en el vestidor? Bueno, en el fútbol hay una tradición que entre jugadores, terminando el partido, se intercambia las camisetas. Este era Andrés Guardado. Entonces no tenía ni una mala intención, simplemente fue un descuido y eso fue lo que pasó. Oye, aparte la playera está toda sudada, sucia. Obviamente lo pones en el piso, como también las de Argentina se ponen en el piso, ¿no? Yo creo que también lo fue lo que me emocionó. No sé si usted se cochina, yo llego y las pongo en un cesto. No, yo llego y las pongo en un gancho. Que siempre tenga usted en su casa, que llegue y tire los calzones así, nada más por donde sea. ¿Dónde caigan, mordió? ¿Es lo que están diciendo? No. ¿Es que eso es lo que hacen ellos? En mi mente, en mi mente. Oye, ya, ya, por favor, Ángel. Además, mis calzones yo los lavo en la regadera. Aparte, aparte, y los pone ahí, y los pone en la llave, ¿verdad? No, hagan eso, por favor. No, hagan eso. A ver, ya, ya, hay masada información, ya cállense. Tú ni usas calzones y tú no los mueves.